¡Hola a todos! ¡Suelve a todos! Un nuevo video, esta vez de Fortnite Funkin vs Chara. No es el siguiente mod de la lista, pero bueno, antes de comenzar, aunque técnicamente ya hemos comenzado, quiero comentar una cosa, y como han podido ver los días... los últimos días no he subido videos, básicamente, y es porque la razón es muy sencilla. He estado más mal que bien, realmente he estado más mal que bien, he estado sin tiempo, básicamente. Por ejemplo, el día de hoy tampoco iba a grabar nada, porque he tenido un ataque de depresión y casi me muero. Pero bueno, al final me recuperé y he dicho, ¿por qué no? Necesito despejar mi mente. Dije, Freddy en Funkin y me puse a buscar mods de la lista, porque quiero jugar dos mods. Bueno, este mod, que es vs Chara, y otro que no sé muy bien cómo se llama, pero es muy difícil, creo. Bueno, lo único que sé es que es muy difícil, nada más. Pero bueno, vamos a darle directamente a... empezar. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Ok, tengo que actualizar Keden Shine otra vez. No. Ok. Ok. Keden Shine Custom Build, ok. Supongo que le tengo que dar a Story Mode, lógicamente, estoy medio perdido, así que discúlpeme por eso. Pero bueno, ok, solamente hay una semana que tiene una canción, Megalostrike Back. Ok. Nos la jugamos en Hard, o sea, es una única canción, o sea... ¿Qué tan difícil puede ser? Nunca hay que se estimar, pero ¿qué tan difícil puede ser una única canción? Ok. ¿Se imaginan que ahora empiece y dice, tu determinación? No son mías, sino tuyas, lo típico. Ok, no. Ok. Ok, polvo. Ok. ¿Qué pasó? ¿What? Ok, pero... El principio lo peor de todo es que fue... Es que laggeó por alguna razón, ok. Hubiera quedado bien que la pantalla de Game Over básicamente se veía como si me hiciera polvo, realmente. Hubiera quedado muy bien, pero... No. No pasó. Ok. Y por alguna razón de 120 bajas a 0 FPS de golpe. Ok, ya no. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a poner el normal por ese hecho realmente Porque estoy demasiado cansado, les juro Y estoy perpayando muchísimo Estoy pestañando mucho Y me cuesta mucho ver realmente Pero si no, me lo jugaría en hard, lógicamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así que bueno, chicos, espero que os dejo hasta acá el episodio de hoy. El modo de hoy. Espero que si os haya gustado, recordad darle like, comentar y compartirlo para si no me ha gustado. Acá les mando un abrazo y les mando un abrazo. Y les mando un abrazo. Bye, bye.